Novena San Gerardo de Mayela Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, humildemente postrado en vuestra presencia, os doy gracias por los favores concedidos a vuestro gran siervo Gerardo, especialmente por las virtudes con que le adornaste en esta vida, y por la gloria que le diste en el cielo. Ya que tanto le glorificaste ante los hombres, concédeme por sus méritos, unidos a los de nuestro Redentor Jesucristo y a los de la Santísima Virgen, la gracia que os pido. Y tú, San Gerardo, mi poderoso abogado, modelo de caridad, intercede por mí. Póstrate ante el trono de la vina misericordia y no te retires de allí hasta que me hayas alcanzado esta gracia. Todo lo pongo en tus manos. Haz que no termine esta novena sin experimentar de algún modo los efectos de tu intercesión. Amén. Día Tercero Oh glorioso San Gerardo, serafín de amor, que despreciando todo terreno consagraste tu vida al servicio de Dios y el prójimo, promoviendo la gloria del Señor en tu humilde condición, siempre pronto a socorrer al necesitado y consolar al triste. Alcánzame la gracia de que amando a Dios mi único bien y al prójimo por su amor, merezca vivir unido a él en la gloria. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros San Gerardo María Mayela, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración final Oh Dios que quisiste atraer a vos al bienaventurado Gerardo de su tierna edad y hacerlo imagen viva de vuestro Hijo crucificado. Concédenos que siguiendo sus ejemplos seamos también nosotros transformados en ese divino modelo. Por Jesucristo nuestro Señor, que con vos vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.